Hola a todos, en este video les comparto el procedimiento para presentar el pago provisional correspondiente al mes de mayo para el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales honorarios. Te sugiero que antes de ingresar a la aplicación ya tengas disponibles los datos precisos del importe de los ingresos percibidos, gastos y retenciones efectuados durante el mes de mayo. Una vez que cuentes con esta información, ingresa a la página sat.gov.mx. Elige la opción Declaraciones Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Te mandará la pantalla de inicio en donde deberás acceder por medio de tu firma electrónica. Evita en lo posible ingresar con la clave SIEC porque esto genera que los periodos aparezcan en capas bimestrales en lugar de mensuales o solo te va a permitir capturar uno de los impuestos, el ISR, pero no lo correspondiente al IVA. Una vez que des cliquen y firma, se visualizará la siguiente pantalla. Y allí deberás adjuntar primeramente el archivo del certificado extensión .cer, el archivo de la clave privada extensión .key e ingresar la contraseña. El campo del RFC lo pondrá de forma automática al cargar los archivos previos. Después da clic en Enviar. Aparecerán tus datos del nombre o razón social IRFC en la parte superior derecha de la pantalla. Del lado izquierdo, da clic en Presentación de la declaración y luego selecciona Provisionales. El sistema te mandará a la siguiente pantalla. En Tipo de declaración, aparecerá en Automático Normal. En Periodicidad, selecciona Mensual. En Ejercicio, el sistema asigna en automático el año actual, 2023. Y en Periodo, selecciona mayo. Después da clic en Siguiente. Aparecerán las diferentes obligaciones correspondientes al ISR e IVA. Selecciona cada una de las casillas de verificación y luego da clic en Siguiente. Se mostrará el siguiente mensaje mientras el sistema carga la información capturada en los meses previos. En la siguiente página, primero da clic en el recuadro de ISR Personas Físicas y el sistema desplegará esta pantalla. Los campos que son obligatorios aparecen con un marco rojo y tienen un signo de admiración. Primeramente, responde a la pregunta, ¿tus ingresos fueron obtenidos en copropiedad o sociedad conyugal? En donde deberás elegir Sí, en el caso de que los ingresos hayan sido generados por dos o más personas, ya sean tus socios o tu pareja, y deberás seleccionar No, si es que los ingresos solo son exclusivamente generados de forma individual. Después, en el campo de ingresos de periodos anteriores, aparece prellenado con la información que capturaste en los pagos provisionales previos, acumulando el importe de enero a abril. Luego, captura en ingresos del periodo el monto total de los ingresos que obtuviste en el mes de mayo, sin incluir el IVA, es decir, suma todos los importes que aparecen como subtotal en las diferentes facturas que emitiste. En caso de que no hayas tenido ingresos durante este mes, se debe poner cero. Una vez capturada esta información, el sistema calculará en automático el campo total de ingresos, sumando el importe obtenido en el periodo más el que corresponde a los meses previos. Si hubiera algún ingreso exento, se debe capturar en este campo. Ten presente que estos ingresos exentos están asociados a las indemnizaciones provenientes de riesgos de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones y otros que están explícitos en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de que no haya habido ningún ingreso exento, se debe dejar en blanco. También el campo total de ingresos acumulables lo calculará el sistema de forma automática. En compras y gastos de periodos anteriores, se muestra el dato acumulado de los gastos de enero a abril. En compras y gastos del periodo, captura el importe sin IVA, es decir, lo que aparece en subtotal en cada una de tus facturas de los gastos relacionados única y exclusivamente al mes de mayo. Recuerda que estas facturas deben contener todos tus datos fiscales y deben estar relacionadas directamente con tu actividad. Ten presente que si en la compra de algún artículo te hicieron algún descuento, deberás de descontar ese importe. En el caso de haber efectuado alguna inversión, como una compra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, etc., debes capturar el importe relacionado a los porcentajes máximos autorizados dependiendo de la inversión de que se trate y dividiéndolo entre 12 para poder obtener el importe mensual. Para mayor información, les sugiero consultar el artículo 34 de la ley del ISR. Una vez capturada esta información, el sistema calculará el campo total de compras y gastos acumulando los gastos del periodo más los de los meses previos. Si se tiene alguna deducción pendiente de inversiones realizadas en ejercicios anteriores, se debe capturar aquí. Después hay que dar respuesta al cuestionamiento. ¿Tienes facilidades administrativas y estímulos deducibles? En donde deberás elegir sí si cuentas con algún beneficio en materia de simplificación tributaria. Y en caso contrario, hay que dar clic en No. Luego captura la información en el campo de participación de los trabajadores en las utilidades. Justamente en este mes es cuando muchas empresas realizan el reparto de utilidades. Así es que si es tu caso, ten presente que debes colocar este importe. Si no existieron ingresos por este concepto, hay que capturar cero. El campo Pérdidas Fiscales de ejercicios anteriores se utiliza generalmente para reducir la base grabable del pago provisional. Este dato lo tienes disponible en las declaraciones anuales previas y es importante tenerlo presente y con el valor actualizar. Porque en un momento dado que tuvieras un saldo de ISR a pagar, se puede reducir este monto con estas pérdidas fiscales. Si no tuviste ingresos en el periodo o si no hay importe de ISR a pagar, se debe dejar en blanco. El sistema calculará en automático los campos base grabable del pago provisional y el ISR causado. En el campo Estímulos Acreditables se debe capturar el monto correspondiente en caso de que se tenga algún estímulo relacionado al IEPS o peaje de transporte de carga turístico o de personas o de inversión en las artes, en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento o relacionados a la producción cinematográfica. Para capturarlo solo hay que ingresar al detalle. En el campo de pagos provisionales efectuados con anterioridad aparece el monto acumulado por concepto de impuesto sobre la renta que se haya pagado hasta el momento, en este caso, el que se pagó de enero a abril. Si no aparece, entonces tú captura este importe. En este punto es importante comentarte que si acabas de hacer algún pago de una declaración provisional anterior, este se verá reflejado en el sistema dentro de las 24 a 48 horas hábiles siguientes a haberlo realizado. En el campo de ISR retenido de períodos anteriores aparece prellenado con el monto que te retuvieron en los meses previos si es que obtuviste ingresos y en el campo ISR retenido del período hay que capturar el monto total del ISR que el patrón haya retenido en este mes de mayo. Este dato lo tienes explícito en cada una de las facturas que emitiste. Hay que tener presente que un contribuyente puede tener en un mismo mes facturas en las que algún patrón le haya retenido este impuesto y otras que son producto de ingresos por ventas de un negocio en donde no hay retención. Entonces solo hay que sumar aquellas en donde sí hay retención y en caso de que no hubiera retenciones respecto del ingreso obtenido se captura cero. Una vez que se ingrese el dato el sistema calculará el total del impuesto retenido hasta el momento acumulando el importe de enero a mayo y también determinará el ISR a cargo. Después regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña de terminación de pago y ahí aparecerá la cantidad a pagar. Da clic en guardar y luego en el botón menú principal. Una vez que ha sido capturada la información relacionada al impuesto sobre la renta, el sistema marcará con una palomita la casilla de verificación de este impuesto. Ahora da clic en el recuadro correspondiente al impuesto al valor agregado y se desplegará la siguiente pantalla. Captura primeramente el monto total de los ingresos que se grabaron a la tasa del 16%. Recuerda tomar como base el subtotal que aparece en cada una de las facturas y que sirvió de base para el cálculo de este impuesto. Ten presente que si te encuentras en la zona fronteriza la tasa es diferente pues tiene un subsidio del 8%. Si no hubo ingresos en este periodo se pone cero. También capturamos el monto de las actividades correspondientes a la tasa 0% y exentas. Si deseas conocer cuáles son los actos o actividades que se graban a cada una de estas tasas, te sugiero consultar la ley del IVA. Es importante comentarte que en un mismo mes puedes tener ingresos a diferentes tasas de IVA, entonces debes agruparlas y sumarlas para ponerlas en el rubro correspondiente. En el campo actividades no objeto de impuesto se debe especificar el monto de los actos o actividades que no se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, si es que las hubiera. En caso contrario, hay que poner cero. El sistema calculará en automático el campo IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%. En el campo IVA acreditable del periodo, captura exclusivamente el importe del IVA de todos tus gastos que estén amparados con una factura y que corresponden exclusivamente al mes de mayo. Y en el campo IVA retenido, captura el importe del IVA que el patrón te retuvo y que generalmente está asociado a las dos terceras partes del IVA. Este dato también se desglosa en cada una de las facturas que hayas emitido en el mes de mayo. En caso de que no hayan existido ingresos, se captura cero. En el campo Tienes otras cantidades a cargo, hay que elegir si, en caso de que el contribuyente haya hecho una devolución a sus proveedores o haya realizado algún descuento o bonificación, o si hay algún monto actualizado derivado del ajuste de inversiones. En caso contrario, da clic en no. En el campo Tienes otras cantidades a favor, se elige si, si el contribuyente tiene algún saldo de IVA pendiente de acreditar de periodos anteriores o alguna actualización proveniente del ajuste de inversiones. Si eliges si, se desplegará el campo Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, en donde deberás ingresar el importe de IVA a favor que tengas en tu hoja de cálculo. Ten presente que este nunca deberá exceder el monto a cargo. Recuerda que la diferencia que te quede pendiente, debes registrarla en tu control interno hasta agotarla. En caso de que no tuvieras algún saldo a favor o por este tipo de actualizaciones, da clic en no. Si el IVA cobrado es mayor que el IVA acreditable, aparecerá el campo Impuesto a cargo. En caso contrario, se desplegará el campo IVA a favor, el cual podrás deducir en los pagos provisionales subsecuentes. Ahora da clic en la pestaña de terminación del pago y ahí se desplegará ya sea el saldo a favor o el monto a pagar por concepto del impuesto al valor agregado. En caso de que haya un saldo a pagar, puedes reducir el importe al dar clic en sí en la pregunta que aparecerá aquí debajo que dice, desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto, en donde podrás poner el importe a aplicar relacionado a alguna compensación o pago de lo indebido que hayas efectuado en un mes previo. Luego da clic en guardar y después en menú principal. Observarás que el sistema ya también colocó una palomita a la casilla de verificación del IVA con la cantidad a pagar por concepto de cada uno de estos impuestos y en el recuadro total a pagar aparece la suma del importe a pagar del impuesto sobre la renta más el impuesto al valor agregado. Después da clic en vista previa y el sistema generará un archivo con la información que ha sido capturada en formato PDF. La puedes descargar en tu computadora dando clic en el icono de la flecha hacia abajo. En algunos navegadores se mostrará el archivo descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla. También puedes buscarlo en la carpeta de descargas de tu computadora. Después da clic en cerrar. Te regresará la pantalla previa. Ahora da clic en el botón Enviar declaración. Aparecerá el mensaje con el importe total a pagar. Si esto es correcto, da clic en Sí. De lo contrario, da clic en No y realiza las modificaciones correspondientes. Una vez que des clic en Sí, aparecerá esta ventana en donde se informa que la declaración está siendo enviada. Es importante en este punto no cerrar la ventana ni tampoco cambiar de aplicación para evitar cualquier contingencia en la transferencia de los datos. Una vez que concluya el envío de la información, aparecerá el acuse de recepción con los datos del contribuyente y de la declaración provisional, así como la fecha y hora de presentación y número de operación. De igual forma, al dar clic en la flecha hacia abajo, se puede descargar el archivo en formato PDF. Este también se visualizará en algunos navegadores en la parte inferior izquierda de la pantalla o búscalo en la carpeta de descargas de tu equipo. Es importante mencionar que si el importe a pagar es de cero, has terminado con el envío del pago provisional correspondiente al mes de mayo. No obstante, si hay saldo en la cantidad a pagar, en la segunda hoja de este mismo archivo aparecerá la línea de captura con el número correspondiente y el importe total, la cual debes imprimir y llevar al banco para realizar el pago. Otra opción es que en la tercera hoja de este mismo archivo, des clic en el logotipo de la institución bancaria correspondiente y serás dirigido al portal para efectuar el pago. Hasta el momento en el que se realice el pago en la institución bancaria es cuando concluye la presentación de este pago provisional del mes de mayo. Para quienes tienen algún saldo a pagar por concepto de ISR o IVA, por cualquier importe mayor a cero, así sea un peso. Es de suma importancia tener presente la vigencia que tiene la línea de captura para poder realizar el pago, ya que si no se efectúa a más tardar en la fecha indicada, esta va a expirar y tendrás que presentar una declaración complementaria del mismo mes para que el sistema calcule el importe de multas y recargos que corresponda. Espero que la información compartida les sea de utilidad y los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal relacionados a la nueva versión de la facturación 4.0, facturación al público en general, declaración anual 2022 y cómo ingresar una solicitud de devolución manual, entre otros. Que tengan un excelente día.